Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los cejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud, amigos. Como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios. Yo tengo que confesarles que yo tomé estos días patrios para recibir un reconocimiento en México en el Consejo Mundial de Boxeo. Una invitación que acepté y que aproveché la oportunidad de estos días libres para acompañado de Carmen, mi esposa, estar unos días por México. Cuando yo regreso anoche, que me quiero poner al tanto de la situación, a pesar de que yo estoy muy al tanto por las redes sociales de lo que está pasando en mi país, me encuentro con un fenómeno que quizás no lo había analizado tan profundamente como lo analicé anoche. Y comienzo a leer los titulares de los periódicos y me encuentro que Panamá vive una corrupción institucionalizada. Ya no nos sorprende absolutamente nada y como primera parte de estos comentarios voy a leerles algunos títulos que encontré desde el primero de noviembre hasta el día, inclusive de hoy, hasta el día de hoy. Pero pareciera ser que ya no nos importa nada. Yo no quiero decir con esto al leer que estoy refrendando si lo que dice en ese medio de comunicación escrito, voy a empezar con la prensa, es verdad o no es verdad. Lo que sí es verdad es que está publicado y las acusaciones o los descargos los tendrán que hacer las personas que han sido señaladas. Miren el primero de noviembre lo que sale. Revelan maniobras de Martinelli en Financial Pacific. Voy a leer una parte, nada más dice. Por segunda ocasión y con el detalle de los movimientos en la cuenta, el expresidente señalado de manipular el mercado de valores. La ex empleada de Financial Pacific, Maite Pellegrini, acusada junto con 12 personas en un enfalco de 12 millones de dólares, reiteró ayer en la ampliación de su indagatoria que en la casa de valores existió la cuenta High Spirit, era propiedad del presidente Ricardo Martinelli. Incluso Peregrini dio el número de acuentas que según ellas eran utilizadas por Martinelli para manipular el mercado de valores con las acciones de la minera Petaquilla. Hasta ahí paro. Eso sale, esto tendrá que descargar Martinelli sobre estas acusaciones. Fíjense que sale en el mismo periodo, periódico o medio de comunicación, el día 2 de noviembre. Ayú Prado, para los que no sepan quién es Ayú Prado, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y para los extranjeros residentes en Panamá, Martinelli es el expresidente, el anterior presidente. Dice, caso Financial Pacific. Ayú Prado escribió la retractación. Dice, Maite Pellegrini relató la participación que tuvo el actual presidente de la Corte al momento en que ella se retaractó de lo dicho contra Ricardo Martinelli. El escándalo por el desfalco de 12 millones en la Casa de Valores Financial Pacific vuelve a zarpicar al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado. Maite Pellegrini, una única detenida por el escándalo, relató la participación que según ella, Ayú Prado para, tuvo Ayú Prado para favorecer a quien lo nombró en el cargo el expresidente Martinelli. O sea que parece que le ofrecieron, según lo que dice todo el total. Los invito al que no los ha comprado, que compre los diarios y leerá la noticia. Acusan de que si se retractaba, le sacaban a los familiares de la cárcel, inclusive a ella. Bueno, vamos ahora al 3 de noviembre. Fíjense el titular a 8 columnas. Acusan a Chamá de pedir coima de un millón de dólares. Y dice, la principal acusada por el escándalo de Financial Pacific, Maite Pellegrini, declaró que en el 2011, el entonces administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Chamá, le pidió un millón a cambio de su libertad. Pellegrini hizo la acusación el pasado viernes ante la Fiscalía 14 de Circuito como parte de la ampliación de su declaración indagatoria. Ella se negó a pagar y sigue presa en el Centro Femenino de Rehabilitación. Seguimos. 4 de noviembre. Miren estos titulares. Arzobispo demanda castigo a corruptos. Ya cuando la iglesia se mete a pedir, es porque ya la sociedad no aguanta más. Ya la sociedad no aguanta más. Y en el siguiente segmento, que no he terminado este primero, voy a decir qué están haciendo las actuales autoridades para parar esta corrupción. Vamos a ver qué están haciendo. Arzobispo demanda castigo a corruptos. Ni siquiera lo puedo leer. El religioso invitó a la ciudadanía panameña a reconocer que vivimos en una sociedad enferma por la corrupción que debe comenzar a recuperarse. Sigue la prensa. Este ya es el 5 de noviembre. Contener el gasto reto a Varela. Dice, este gobierno recibió de la pasada administración un déficit superior a los 1.500 millones y créditos extraordinarios aprobados por 600 millones de dólares. Pero si vemos la estrella, Martinelli manipuló las acciones de Petaquilla Gol. Eso fue el primero. No la leo porque es más o menos lo mismo. Estoy hablando de probablemente o seguramente los diarios de mayor prestigio en Panamá y de más años. Especialmente la estrella. La estrella, el 2, dice hay una operación para desestabilizar a Varela. Y dice así en la entrevista que le hacen Iván Montalvo, el que dice esto en la columna El Polígrafo. Dice, Iván Montalvo, miembro del cambio democrático, es parte de una minoría dentro del colectivo que solicita la renuncia de la junta directiva del sede incluyendo a su fundador y presidente Ricardo Martinelli. Montalvo asegura que hay un plan dentro de su partido, Operación Tortugón, que busca desequilibrar al país y cuyo objetivo final según él es sacar otra vez a Juan Carlos Varela del Palacio de las Garzas. Los que quieran ver la noticia, la estrella del 2 de noviembre. Nos vamos a la estrella del 3 de noviembre. Los tres órganos del Estado están envueltos en corrupción y esto no es nada nuevo para nosotros los parameños. Y dice, Alma Montenegro de Frechen lamenta la situación política del país la cual considera que ha sido interpretada como la oportunidad para acceder a un cargo y utilizarlo para beneficio propio. La ex-Sarina anticorrupción en Pero insiste en que hay que enseñarles a los jóvenes que sí se puede lograr un mejor país y la entrevista completa está en la página 5. Miren ustedes que en cinco días toda la basura que sale de la corrupción institucional que está en todos los estamentos del Estado. ¡Qué lástima! ¡Qué vergüenza! El día 4 de noviembre la estrella de Panamá Peregrini revela la trama política tras financia pacífica. Dice, la única detenida explica la intervención de José Ayuprado, Alejandro Moncada Luna y el fiscal al cargo del caso para evitar que se conocieran los intereses económicos del expresidente Martinelli. Seguimos, porque esto es salsa. Seguimos, dice, reformas electorales acabarán con los donantes secretos. Esta probablemente es una de las más light. y la estrella del día de hoy, dice, querella por uso dudoso de casi 1.300 millones. Dice, funcionarios de la administración Martinelli deberán responder por al menos 38 denuncias, la mayoría por peculado. El manejo de fondos públicos en la gestión de Alma Cortés, Rubén Berrocal, Rafael Guardia y Giselle Burillo bajo la lupa. En la página 6 y 7 está el artículo completo. Y esta mañana en mi diario hay una noticia, dice, Ayú Prado supuestamente manipuló pruebas. Que lo investiguen. Ustedes lo están viendo. Ahora, yo me pregunto, ¿merece este país que en cinco días patrio está tarrantando de noticias de corrupción? Voy a un cambio comercial y regreso para analizar qué están haciendo las autoridades actuales por resolver y erradicar esta basura. Voy a un cambio. Quédese con nosotros que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Veamos ahora qué están haciendo las autoridades actuales. para erradicar o castigar ya los delitos cometidos. ¿Usted ha visto en algún momento al presidente Juan Carlos Varela exigirle a todos sus funcionarios que la ley se los exige hacer una declaración de bienes? Es lo primero que tiene que hacer, es la primera muestra que tiene que hacer el presidente Varela para demostrarle al pueblo que su gobierno no va a ser igual a los anteriores. Pero usted lo ha visto, el único funcionario que yo he visto, puede ser que hayan otros, que ha hecho su declaración es el actual alcalde José Isabel Blandón. inclusive la ley dice que se debe publicar para que después los votantes o el pueblo diga este hombre entró con esto y después al terminar su gestión que tiene que hacer una declaración cuando termina ver que lo tiene. pero yo me pregunto presidente Varela usted le ha pedido a sus ministros, a sus colaboradores, presidente de la asamblea, usted le ha pedido a los diputados que hagan su declaración de bienes? Entonces mientras no se dé ese paso vamos a seguir el mismo videotape. Entran limpios y salen millonarios y en algunos casos entran millonarios y salen multimillonarios. Se están tomando medidas suficientes por parte de las autoridades competentes para investigar a funcionarios que hoy día nos restriegan en la cara a todos los panameños mansiones, yates, aviones y haciendo alarde de riqueza pregunto yo ¿están haciendo lo suficiente las autoridades competentes para decirle a este muerto de hambre que entró hace cinco años cómo es posible que usted hoy tiene mansión, tiene yate o no muerto de hambre a un individuo que tenía una vida relativamente de clase media y lo ve usted hoy no uno varios con yates pero yates puestos a nombre de otra persona con aviones pregunto yo entonces ¿está haciendo algo las autoridades actuales para parar esto? bien los órganos del estado los tres órganos del estado están luchando para lograr su independencia y su rayo lograr porque hace muchos años que no tienen independencia tanto el judicial como el legislativo depende del presidente de turno yo me pregunto ¿están haciendo algo? ¿ha hecho algo el órgano judicial con la hermosa oportunidad y que nosotros le 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 sugerimos con la hermosa oportunidad que tuvo cuando entra este nuevo presidente Varela donde el gobierno que entraba a gobernar no tenía un solo magistrado cinco eran nombrados por Martinelli y cuatro por Martín Torrijos ahí tenían la bella oportunidad que dudo que ya no la van a tener todavía la tienen para decirle al órgano ejecutivo aquí se acabó el sometimiento aquí nosotros somos independientes y vamos a actuar en derecho ¿lo ha hecho el órgano judicial o le está haciendo el juego al ejecutivo? pregunto yo el legislativo ¿qué ha hecho el legislativo para independizarte? el órgano más democrático de este país ¿qué ha hecho? están los diputados algunos yo diría varios no todos esperando el mejor postor para ver cómo sacan al nuevo procurador al nuevo contralor etcétera ¿qué? ¿cómo vamos a romper la corrupción si la corrupción nos viene de arriba? pregunto yo el ejecutivo ¿está dejando de manipular a los otros dos órganos? aparentemente eso es lo que quieren demostrar pero todos sabemos que por debajo es el ejecutivo el que manipula los órganos y a propósito del ejecutivo voy a decir esto porque tengo mucho conocimiento de causa aquí ha habido una orden de no pagarse los contratos que ya estaban en el gobierno pasado yo voy a poner un solo caso el caso de la carretera de divisa Chitrés que ya fue recibida y entregada ustedes saben cuántos pequeños empresarios están quebrando porque fueron subcontratados por la empresa argentina que terminó la carretera y como no le han pagado no le pueden pagar a los suplidores y que va a pasar que si usted tiene un presupuesto y esto se lo digo con toda buena intención no solamente a los actuales ministros y al presidente sino a los directores de instituciones independientes o autónomas miren cuando usted tiene un presupuesto aprobado y no lo ejecuta ese dinero que usted no ejecutó ya no le va a servir para el presupuesto siguiente eso es como si fuera dinero perdido y entran a las arcas del estado lo que no saben es que si es cierto que hay contratos chismos que se hizo en el gobierno pero hay contratos muy serios y esa gente va a exigir que se les pague va a exigir legalmente inclusive si son deudas con instituciones financieras eso le puede traer problemas muy serios al país y de donde va a salir esa plata del presupuesto del 2015 que lo tenía programado para una cosa y van a tener que decirle señor es que usted en el 2014 porque se le ocurrió que este contrato era deshonesto usted no lo pagó y lo va a tener que pagar con fondos del 2015 estoy haciendo una advertencia porque ese es mi ahora yo agregaría a estos actos de corrupción también algunas algunas personas de la sociedad civil yo veo a muchos abogados aquí pidiendo cabeza cuando son individuos que si usted le busca el récord policivo va a encontrar belleza y los otros días yo recibía que estoy totalmente de acuerdo con el colegio de abogados una nota donde ellos hablaban de que los abogados merecían el respeto pero es que el respeto no se pide el respeto se gana pregunto yo al colegio de abogados cuando ustedes han llevado a juicio a miembros de su propio colegio que son denunciados por corruptos abogados que le quitan el dinero a pobres y después no los defienden entonces ustedes quieren respeto a los abogados el respeto se gana por ahí veía yo abogados diciendo abogados que han sido acusados hasta de décimo magistrado hombre entonces si queremos exigir respeto tenemos que ganarnos ese respeto ay ustedes creían que yo a mi gremio de comunicadores no los iba a tocar por supuesto es que en todas las profesiones hay corruptos todos sabemos que existen periodistas o comunicadores que coimean a funcionarios públicos y a empresas dice que para manejarle las relaciones públicas y lo que es una vulgar coima para hablar bien o mal depende si dan o no dan la coima y eso también se debe investigar a mi me han dicho varios funcionarios fulano y sutano me pidieron tanta plata y se las pagué y me lo dicen para ver si yo soy estúpido y lo digo en televisión sin una prueba mañana yo lo digo y este funcionario dice yo no le dije nada y a los cinco o seis funcionarios que me lo han dicho le he dicho dámelo por escrito yo si no me tiembla ni la voz ni la mano yo digo quienes son y hasta ahí llega la la información quedan como unos cobardes yo insto a esos funcionarios que fueron coimeados que digan quienes son esos periodistas corruptos porque también tenemos que limpiar nuestro gremio termino esto estamos haciendo algo para que la corrupción acabe o la estamos institucionalizando voy a un cambio comercial quédese con nosotros que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia menos mal que el tercer segmento va a ser de algo muy positivo y lo quiero compartir con ustedes en esta primera parte que sé que es la que más audiencia tiene el próximo 9 de enero lo mejor del boxeo cumplirá 40 años de estar en el aire eso significa más de 2.000 programas 2.000 y tantos programas semanales representa más de 600 transmisiones vía satélite y hemos llegado con 40 años de programa a 4 generaciones gente que me ha dicho a mí Juan Carlos yo veía el programa con mi abuelo imagínense está hablando de 3 generaciones y me dice mi hijo de 10 años ya lo está viendo conmigo un programa que ha durado 4 generaciones que nos sentimos sumamente orgullosos bueno como lo vamos a celebrar única y exclusivamente para los televidentes no vamos a hacer fiesta ni vamos a invitar anunciantes ni vamos a invitar publicitaria lo vamos a hacer con los televidentes de esta forma el jueves 8 de enero porque el programa cumple el 9 de enero pero el jueves cae 8 vamos a hacer un programa de 4 horas de duración va a empezar a las 8 de la noche y todavía no les quiero decir el tema porque yo estoy seguro que usted no se lo va a perder de las 8 a las 12 de la noche pero que vamos a hacer vamos a sortear 40 premios de mil dólares para 40 televidentes y les voy a decir la forma de participar porque es gratuita yo he sido un enemigo y a mi me han propuesto varias veces hacer sorteos eso de que usted pague 50 centavos y participa en esto nunca lo he aceptado ni lo aceptaré y este concurso que es por llamada es completamente gratis y les voy a explicar cómo va a funcionar bien el patrocinador exclusivo de estos 40 años es Cable & Weiler más móvil porque fueron los mismos que también patrocinaron los 30 años del programa y es uno de los anunciantes más antiguos que tiene la empresa y uno de los que ha permitido uno de varios porque tengo muchos pero quizás el más importante que ha permitido que ustedes vean las peleas más espectaculares sin ningún costo entonces se tendrán que hacer llamadas gratuitas a través de más móvil hombre si usted tiene de otra compañía existe la portabilidad numérica y usted sabrá lo que tiene que hacer para que pueda participar con llamadas de más móvil ok debe enviar la palabra LMB que significa lo mejor del boxeo en mayúscula o en minúscula al 56240 todo esto va a salir en publicidad 56240 significa LMB 40 para que ustedes sepan entonces repito usted escribe la palabra envía el mensaje LMB mayúscula B de bueno mayúscula o minúscula al 56240 se van a permitir por celular 10 llamadas usted puede ser hasta 10 llamadas o sea usted va a tener 10 oportunidades de ser uno de esos 40 ganadores de mil balboas bien la llamada que haga posterior a la décima ya no participan automáticamente porque todo esto es electrónico cuando va a iniciar las llamadas el 13 de noviembre el próximo jueves a las 12.01 de la madrugada de ese día martes 13 de noviembre y termina perdón jueves jueves 13 de noviembre y termina el martes 6 de enero a las 11 y 59 pm el jueves 8 de enero que es la gran celebración para los televidentes en una programación que va de 8 a 12 de la noche se harán 4 sorteos donde se escogerán 10 ganadores en cada sorteo el primero a las 8 el segundo a las 9 el tercero a las 10 y el cuarto a las 11 los sorteos repito se realizarán que vamos a hacer usted tiene que estar viendo el programa sintoniza ese es el precio que usted tiene que pagar así como ve un especial vía satélite que usted está pagando con ver la publicidad que se pasa en ese programa y ver el programa ese es el precio que usted tiene que pagar se van a sacar repito 10 ganadores cada hora usted tiene que estar sintonizando porque una vez que termina el sorteo que empieza el programa o continúa el programa hasta la siguiente hora nosotros vamos a estar llamando a los 10 ganadores esos 10 ganadores que le estamos preguntando a nombre de quien quiere que le haga el cheque y cual es su cédula después que hemos llamado al celular si no contesta al celular pierde la oportunidad y en el siguiente sorteo vamos a suponer que en los primeros de 10 contestaron 8 en el siguiente sorteo se sacan 12 porque la idea es que se tienen que ir los 40 premios de mil balboas usted tiene 10 oportunidades para poder ganar pero una vez que ganó su número desaparece para darle la oportunidad a otros para que sean 40 los ganadores repito si usted no está en un momento dado viendo el programa y se le llama y no contesta o usted dice mire estoy viendo que le puedo decir yo la gaviota póngale usted o canal X ser tv por ejemplo usted perdió la oportunidad porque el precio es llamar gratuitamente y estar sintonizando ese programa yo creo si yo creo que con esta explicación hemos cubierto vamos tanto Kabel and Wilder como lo mejor del boxeo va a ser una promoción que se va a estar repitiendo permanentemente pero les reitero desde el próximo jueves 13 a las 12 de la noche usted puede empezar mandando LMB a la 56 240 vamos contigo Antonio